qué chulada de conchas miren recién horneaditas aquí mi raza recién horneadas estos panecitos que nos voy a comer ahorita pero empezamos a hornear ya hombre esta es la primera escalera ahorita ahí estaba otra en el horno no pero aquí hay más miren miren nomás vean nomás qué chulada qué chulada de pan miren y empanadas también unas deliciosas y ricas empanaditas de calabaza unos panecitos pues esto es lo que vamos a comer ahorita mi raza unos panecitos recién saliditos del horno calientitos ya como la ven como la ven desde ahí miren nomás las conchas qué chulada de conchas se te miran sabrosas estas conchas ahorita están recién aquí recién saliditas del horno miren ahí están esas son las primeras que sacamos ahorita y estos otros panes estos panes tienen cajeta miren ya le estaban saliendo estos están rellenos de cajeta y estas conchas y también ahorita vamos a hornear las empanadas también aquí está haciendo más pan miren por aquí ya en el horno ahí están en el horno ya miren qué chulada de mirar ahí se nos está pasando de hornearlo es que como en la estufa pues nomás alcanza uno a meter nomás una una cartera de pan y este el pan pues también tiene su su punto de hornearse ya estando hinchado tiene que meterse porque si no se se pasa se hace bofo se lo deja más tiempo ahí y por eso tiene que hornearlo uno a tiempo al punto que debe estar para que quede bueno porque si no se bofea el pan se hace como una una bomba así nada más por dentro no queda bueno pero este de cajeta ven qué bueno salen estos panecitos de cajeta esto está relleno de cajeta y se le estaba saliendo aquí a un lado están muy buenos y por las conchas también miren no se diga estas conchitas aquí que vamos a ahorita las vamos a probar a ver qué qué tan sabrosas están aquí desesperado porque el horno no está muy despacio y como acá tenemos los otros estos ya están tan buenos ya para hornearlo miren cómo están hinchados ya ese es el mero punto que deben de estar para hornearse y como les dije que si no se hornea pues el pan se hace bofo tiene su punto también para hornear miren esto es lo que horneamos ahorita y por acá están unas empanaditas rellenas de calabazas también miren hombre está miren nomás qué chulada mi raza qué chulada miren este panecito aquí no sé si estarán a lo mejor no entran en los comentarios o algo no miro ningún comentario por ahí quién sabe no estarán entrando